¿Tú te llegarías a casar con alguien heterosexual? Nunca Mejor no te contesto No ¿No, güey? Sí ¿Por qué? Porque yo también soy heterosexual ¿Usted se casaría con alguien heterosexual? Ah, cabrón Pues sí, ¿no? ¿Tú le entras, güey? Bueno ¿Sí, güey? ¿Por qué, güey? ¿Sí, güey? ¿Seguro? Bueno, tú estás p... ¿Sí o no, güey? ¿Te estás echando burla a tus compas, güey? ¿Sí le gusta, güey? Sí, güey, sí ¿Es de tu mensual? No sé, güey, tú dime qué heterosexual para ti, güey No, mames, ese cabrón ¿Te gusta la mujer o la hombre, no? Ok ¿Eso para ti es el heterosexual? Ajá ¿No te casarás con alguien heterosexual? Ya me conjuntiste Estás bien pe... ¡SIEMPRE! ¿Sí te casarías, sí o no? ¿Qué es, güey? ¿Uno muere con uno muere qué es? Hombre, ¿no? No sé, dímelo tú, güey ¿Este era, no? ¡Eso! ¿Tú te llegarías a casar con alguien heterosexual? Nunca No, ni merga ¿Nunca? ¿Por qué, güey? Ah, no, sí ¿Cómo que sí o no, güey? Heterosexual ¿Heterosexual, ajá? ¡Madre, estoy bien perdido, ya! ¡Ayúdenme, por favor! ¿Sí o no? Sí ¿Sí? ¿Sí o no, güey? Sí ¿Por qué sí, güey? No más ¿No es que es heterosexual, no? ¿Hombre, te gustan los hombres? ¿Te gustan los hombres a ti? No ¡Claro que sí! ¿Entonces qué es heterosexual, güey? Ah, no sé ¿Usted se llegaría a casar con alguien heterosexual? Y... Ah, caray ¿Y te lleguerías a casar con alguien heterosexual, no? Y... No No, güey No, ya valió mal ¿Por qué, güey? No sé, ¿qué es eso? ¿Pero por qué no te casarías con alguien heterosexual, güey? ¿Que le gustan los dos sexos? No sé, güey Dime tú qué es heterosexual Es una mujer, tal cual, ¿no? Bueno, sé, dímelo tú ¿Es mujer? Pues yo que sí ¿Mujer vestido de hombre? No, mujer, mujer ¡Alguna madre! ¿Mujer, mujer, entonces te casarás con alguien heterosexual? Caray Eh, no me parece que este chico sea muy listo Juntado nomás ¿Tú te casarías con alguien heterosexual? Urbio, eh ¿Que es heterosexual, güey? No digas mamadas, Mary Jane No sé ¿Tú te casarías con alguien heterosexual? Dame Yaturio la pregunta, eh Sí, güey, pues no lo entiendo ¿Pero si te casarías con alguien heterosexual, no? No sé, güey ¿No? Mejor no te contesto No, pero, ¿sí o no, güey? Nomás di, ¿sí o no? No, pues no sé, güey No, 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 pero di nomás ¿Sí o no? ¿Él tiene que decir sí o no, nomás? No, no sé, güey Quiero morir Me encantaría morir ahora mismo ¿Si sabes que es heterosexual o no? ¿Qué es? ¿No? No lo sé, tú dime ¿Tú te casarías con alguien heterosexual? Sí ¿Por qué? Porque yo también soy heterosexual ¿Por qué eres heterosexual? Explícanos a la gente por qué eres heterosexual Porque me gustan los hombres O sea, no me gusta mi mismo género Exacto, es que la gente no entiende Chocolas Aplausos